Bueno, pues buen día. El día de hoy vamos a hablar específicamente acerca de las medidas de tendencia central. Y para esto la presentación se va a dividir en cuatro grandes apartados. Primero vamos a hablar acerca de qué son y para qué sirven. Después vamos a ver cuáles son. Después vamos a pasar a cómo se calculan y posteriormente, ya para terminar, vamos a hablar acerca de cuáles son las diferencias. Vamos a iniciar y primero vamos a discutir acerca de qué son y para qué sirven las medidas de tendencia central. Vean el siguiente gráfico. El siguiente gráfico representa en el eje de las yes la cantidad de personas que están siendo medidas o su frecuencia y en el eje de las x cualquier otra variable. Imagínense peso, edad, coeficiente intelectual, etc. Entonces, si se dan cuenta, en el centro de esta gráfica ahí está más arriba, más cerca del rango superior de las yes. Eso significaría que en ese punto hay más personas en comparación a las dos colitas que se encuentran a la derecha. Ahí significaría que hay menos personas. Para representarlo, imagínense ustedes que tuvieran un, o agarraron un puñado de arena y lo soltaran así. ¿Qué es lo que va a pasar con ese puñado de arena que lo sueltan así? Pues va a haber más granos de arena en el centro, que va a ser más elevado el montículo y conforme se vayan alejado del centro, pues ¿qué es lo que va a pasar? La cantidad de arena va a ser menor en los lados. Entonces, imagínenselo pues como si fuera un montículo de arena. Cada uno de los granos de arena representa a una persona. Entonces, el centro donde hay más granos de arena, pues entonces ahí habría más personas. Y los lados donde hay menos granos de arena, pues ahí habría menos personas. Curiosamente, who knows why, pero hay un libro muy interesante de Neil Salkin, que el capítulo que introduce a una cosa que se llama la curva normal, esta figurita curiosa que se llama Curva Normal, Campana de Gauss, tiene otros nombres, se le titula ¿Por qué Dios ama la curva normal? Y como ustedes lo van a ver en muchas de sus investigaciones, futuras investigadoras, muchas de las variables que ustedes miran, generalmente van a adquirir esta forma. Es decir, van a ver muchos sujetos que se van a concentrar en una medición y conforme te vas alejando de ella van a ver menos sujetos. Si ustedes miden el peso de las personas, la edad, el coeficiente intelectual, las calificaciones que obtienen, no sé, sueldo, lo que sea, generalmente esto se va a comportar como una curva normal. Entonces, ¿quién sabe por qué? Pero pues es curioso el título que le da Salkin y dice ¿Por qué Dios ama la curva normal? Porque efectivamente muchas de las variables adquieren esta forma como de campana. Pero recuerden, en la campana o en la curva de Gauss, que después lo vamos a ver más a detalle, donde hay más gente es justo en el centro y donde hay menos gente es en los laditos. Entre más en el centro de esta, pues va a haber más cantidad de granos de arena, más personas. Entonces, ¿a qué nos queremos referir cuando nosotros estamos haciendo o estamos calculando las medidas de tendencia central? Pues ahí lo que nos interesa ver es qué valor tiene la mayoría de los sujetos o cuál es, por ejemplo, el peso que en general tienen los sujetos de una muestra o la edad que tienen o el coeficiente intelectual o el nivel socioeconómico o el sueldo o guacha, guacha, cualquiera de las variables, ¿no? Entonces, ahí lo interesante es ver precisamente si nosotros hablamos de la mayoría de los sujetos, pues ¿dónde se encuentran la mayoría de los sujetos? Pues en el centro. En el centro de la curva o en el centro de la distribución de los datos, ahí se encuentra la mayoría de los sujetos. Entonces, lo que va a servir o para lo que va a servir las medidas de tendencia central es para describir esa gran mayoría. No me interesa en este momento, no me interesa lo que suceda con las dos colitas de la derecha y de la izquierda, que es la minoría de la gente. A la medida de tendencia central lo que le interesa únicamente es lo que pasa en el centro, es decir, lo que caracteriza a tu muestra, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Pues gracias a Dios esto ustedes ya lo han revisado seguramente en secundaria y bachillerato y esto va a ser un mero repaso. Entonces, básicamente son tres, las más famosas, media, mediana y moda. No hay más, no hay menos, ¿no? Ahora, ¿cómo se representa cuando ustedes están escribiendo esta es la media, esta es la mediana y esta es la moda? ¿Cómo se representan? La media generalmente cuando yo hablo de que esta es la media de mi muestra, se representa con una letra X y se le pone un palito horizontal arriba. Cuando yo hablo de la población se pone generalmente la X en mayúscula o se pone esta letra que es griega que se llama miu y a esa miu se le pone un guión también horizontal encima. Entonces, cuando yo hablo de media muestral eso sería una X con un palito. Cuando yo hablo de media poblacional entonces eso sería miu con un palito. La mediana, pues bueno, en lugar de que sea un palito se parece más a una, iba a decir una función senoidal, pero en palabras de cristiano simplemente es como si tuvieran como una ondita de agua, ¿no? Entonces, X y arriba tenemos como una ondita y miu y arriba tenemos una ondita. Y la moda se pone un cucurucho, ¿no? Como el signo de potencia se pone un cucurucho o un conito encima de la X y un conito encima de la miu, ¿no? Entonces, media con un palito, mediana con una ondita de agua y moda con un cucurucho. ¿Cómo se calculan? Tampoco me gustaría obviarlo, pero pues es muy simple. A ver, vamos a ver. La media, todos hemos calculado medias cuando estamos calculando el promedio de nuestras calificaciones en prepa o incluso en la universidad o posgrado o demás. Entonces, pues bueno, la media simplemente se define como la suma de todos los valores que puede adquirir X en un conjunto de datos entre el número total de datos. ¿What? Bueno, esto significa en cristiano o de forma simple algo muy sencillo. Simplemente significa la suma de todos los datos o valores que yo tengo entre el número total de datos. Entonces, así si yo tengo este conjunto de datos, 7, 5, 7, 8, 6, 8, 9, lo único que tengo que hacer para calcular la media es sumarlos y dividirlos entre el número de datos. Si yo tengo 7, 5, 7, 8, 6, 8, 9, lo único que hago es sumo todos esos valores y los divido entre el número total de casos que tengo. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero lo tengo que dividir entre 7. y pues esto me da el asombroso resultado de 7.14. Aunque diga 8, ese es un 7. Perdón. Y luego vamos a la mediana. La mediana, ese es bastante sencillo. Imagínense que ustedes tienen este conjunto de datos. 7, 5, 7, 8, 6, 8, no me acuerdo, que son similares a los anteriores. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacerlo o el primer paso que tienen que hacer es simplemente ordenarlos, ponerlos del menor y al mayor. Y simplemente lo que tienen que hacer es ir quitando a los valores del extremo. Generalmente a la mediana también se le llama percentil 50. Entonces, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir a mi conjunto de datos a la mitad. Yo los ordeno y simplemente lo que hago es decir, este es el valor del centro. Entonces, fíjense. Primero tacho el 5, después tacho el 9, quito uno de abajo y uno de arriba, después quito otro de abajo y otro de arriba, después quito otro de abajo, otro de arriba. ¿Y cuál es el valor que me quedó justo en el medio? Ah, pues esa es la mediana. En este caso la mediana es 7. Pero, ¿qué pasaría si yo le agrego otro número? Es decir, si yo le pongo un 9 después. Lo primero que hago igual es ordeno. Y entonces, ¿qué da? 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Entonces, igual empiezo a hacer lo mismo. Quito uno de abajo, quito uno de arriba, quito uno de abajo, quito uno de arriba, quito uno de abajo, quito uno de arriba. ¡Chin! Pero no me quedó un solo número en medio. Me quedaron dos números en medio. ¿Qué hago? Ah, pues eso es muy sencillo. Simplemente lo que hacen es promediar esos dos números. Si fuera 8 y 8, pues la mediana sería 8. Como es 7 y 8, pues 7 y 8 entre 2 te da 7.5. Entonces, la mediana, pues es 7.5. Ahora, la moda es muy chistosa, porque la moda, como dicen, es lo que más se repite. Entonces, aquí si yo tengo este conjunto de datos, yo simplemente cuento cuántos casos tengo del 5, solo uno. Del 6 tengo 1, del 7 tengo 2, del 8 tengo 3 y del 9 tengo 2. Entonces, ¿cuál sería mi moda? Pues el 8. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo otro 9? Ah, pues entonces ya tengo dos modas, porque tanto el 8 tiene 3 frecuencias, se repite 3 veces, como el 9 se repite 3 veces. Esto se le llama una muestra bimodal, es decir, que tiene dos puntuaciones que son la moda. Y esto, si después yo lo veo en una distribución de frecuencias, es decir, como la curva normal, ya lo veremos también más adelante, se vería algo así, dos picos. Eso significa que es bimodal, que tiene dos puntuaciones que son bastante, son las más frecuentes, no pasa nada. Entonces, puede ser que un conjunto de datos haya una moda, dos modas, tres modas, y entonces así le pueden llamar unimodal, bimodal, trimodal, tetramodal, y ya no sé cómo se llama la día después, pentamodal. Bueno, me entienden la idea, no pasa absolutamente nada. Y bueno, ¿cuáles son sus diferencias? Ya para terminar, fíjense. Si se acuerdan los niveles de medición de las variables que estuvimos viendo, pues no todas las medidas de tendencia central sirven para todos los niveles de medición. Este cuadrito, pues yo se los paso ahí al costo, y por ejemplo, para una variable nominal sería muy raro calcular una media. Eso ahorita les voy a poner el ejemplo de por qué. Para una variable nominal también sería raro calcular la mediana. La moda es la que se calcula para la variable nominal. Para la ordinal, la media no es tan recomendable, pero a veces se calcula. La mediana es recomendable, la moda también es recomendable. Y en las intervalares y de razón también se recomienda calcular tanto la media como la mediana como la moda. No hay problema. Fíjense por qué calcular la media en la nominal suena medio raro. Vean. Imagínense que yo tengo una muestra de 101 sujetos. Es decir, n, n es tamaño de muestra, n es igual a 101 sujetos. Entonces, de esos 101 sujetos, 45 son hombres y yo los codifico con un cerote y 56 son mujeres y eso lo codifico con un hombre. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer para calcular el comet? Ah, pues yo sumo 56 unos y sumo 45 ceros. Eso en total, pues obviamente me da 56. 56 entre el número total de casos me da 101. Eso significa que el promedio del sexo de mi muestra es de .55. ¿Qué significa eso? No tiene sentido. Entonces, generalmente cuando se utiliza, cuando son variables nominales, lo que se calcula es la moda. Entonces, aquí por ejemplo, la moda es 1. Es decir, mujeres. Por ejemplo, otra cosa que sería también una variable de nivel de medición nominal sería, por ejemplo, votaciones de partidos políticos. Imagínense que tengan el PRI, el PAN y el PRD. Entonces, la moda es lo que importa, no el promedio. Es decir, a cuál partido le votaron más. Y también aquí hay algo interesante. La media es súper sensible a valores extremos. Es decir, si tú le pones un valor grandote, la media va a reaccionar muchísimo. Fíjense. Imagínense que tienen un grupo de 10 alumnos y todos ellos repararon una materia. Entonces, todos por igual con 5. Le sacaron 5, 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 5. Entonces, la media, pues la suma de todos entre 10, pues te da, si son 50, la suma de 50 entre 10, pues es a 5. Ahora, imagínense que hubieron dos personas que sacaron 10. Entonces, la suma, pues ya no te da 50. Te va a dar, si mi cálculo no está errado, te va a dar 60. Y entonces, al dividirlo entre 10, te va a dar una media de 6. Es decir, con dos valores de a 10, ya el promedio de tu grupo ya está pasado. O sea, es decir, tu grupo, aunque la mayoría, el 80% de tus alumnos sacaron 5, por los dos 10 ya significaría que tu grupo está aprobado o la media de tu grupo está aprobada. Entonces, es muy sensible con esos valores extremos. Si yo aquí calculo la mediana, pues la mediana, el centro, pues va a ser el 5. Por tanto, en el primer caso, que son puros 5, como en el segundo caso, que son 5 y los 10. Si yo me voy al centro, la mediana se va a conservar, el 5. La mediana no es sensible a valores extremos, ni la moda. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy sonado, el caso de Ernesto Cordero. ¿Ustedes se acuerdan que alguna vez dijo Ernesto Cordero que en promedio la familia mexicana ganaba 6 mil pesos o una cosilla así? Pues sí, en promedio la familia mexicana gana 6 mil pesos, pero por esto. Porque nosotros tenemos la mayoría de las familias mexicanas, que voy a inventar, que la mediana es de 1.500, 2.000 pesos, pero tenemos dos casos super outliers, o sea, super buyers o super extraños, que son por una parte Carlos Slim y por otra parte Azcárra Gallán, que pues uno es el hombre más rico del mundo y el otro pues no está tan atrás. Entonces, esos dos valores, imagínense qué es lo que significaría promediar la gente que gana mil pesos al mes, promediarla con los valores de estos multimillonarios que ganan billones de pesos. Entonces, eso obviamente te jala la media y entonces por eso a Ernesto Cordero pues dijo la media del ingreso nacional es de 6 mil pesos. Pues sí, pero ¿cuál es la mediana? La mediana pues debe estar por ahí de 1.000, 1.500 pesos. ¿Por qué es tan alto a la media? Pues porque está promediando con valores sumamente altos. Y entonces, si nosotros lo vemos así, generalmente, fíjense cómo si tuviéramos una curva o una distribución de datos que fuera, se le llama simétrica, generalmente la media, la mediana y la moda van a ser la misma. Cuando es asimétrica a la derecha, es decir, cuando tú tienes valores extremos a la derecha, como es el caso de la figura de su derecha, aquí pues la media es sensible y se recorre para la derecha, como en el caso del promedio del ingreso mensual del mexicano, ¿no? Que pues aunque la mediana pues es como de 1.000, 1.500 pesos, por esos dos casos, la media se hace para la derecha, se jala para la derecha. Y lo mismo pasa si yo tengo valores extremos hacia la izquierda. Entonces, si ustedes ven la figura de la izquierda, la media igual se jala para la izquierda. Entonces, es muy importante esto porque no siempre el promedio te dice o te puede representar a la mayoría de los sujetos. Recuerden, ¿cuál es el fin de las medidas de tendencia central? Representar a la generalidad de tus sujetos. Entonces, en estos dos casos, tanto cuando existe una asimetría a la izquierda como a la derecha, es decir, outliers o casos bias o extremos, en un lado u otro lado de la distribución de los datos, pues te está jalando horrible la media y pues entonces no es representativa de la muestra o población. Pues eso sería todo. Gracias.